hola en esta ocasión lo que vamos a ver va a ser la herramienta play on linux que lo que es para qué sirve y cómo poder instalarla en nuestro sistema primero que nada informarles o decirles que play on linux es una interfaz gráfica que aprovecha el programa wine para instalar aplicaciones que están hechas para el sistema operativo microsoft windows esas aplicaciones que de cierto modo a mucha gente le impide el paso desde windows a ubuntu a linux a devian a cualquier distribución de linux esta herramienta nos permite en gran cantidad utilizar programas que son solamente hechos para microsoft windows programas y juegos de ahí su nombre play on linux bueno dentro de ella lo que hace es trabajar cada aplicación en un directorio separado en el cual simula la interfaz perdón la estructura del disco duro o de cómo trabaja el sistema con windows cada uno en un directorio separado en ese sentido es muy bueno ya que no se mezclan las aplicaciones y no hay problema en el caso de querer borrar alguno bueno lo primero que tendremos que hacer es ir a la página www.playonlinux.com la página aparecerá en inglés si es que alguien habla español la cambia a lenguaje español algo tan fácil como eso podemos leer también que es lo que es play on linux un poco más de sus características pero vamos a ir al área de descarga página de descarga desde acá iremos a la sección de nuestra distribución en este caso ubuntu se darán cuenta que se puede agregar a repositorios desde la versión de karmic haunti intrepid etcétera hacia abajo hacia atrás o bajar el paquete de como yo estoy trabajando en este momento con maverick mercad bajaré el paquete y lo guardaré en este caso al escritorio esperaremos que esto termine de bajar ya está listo y le daremos simplemente doble clic las personas que tienen maverick mercad se va a abrir el centro de software de ubuntu yo instalé gbevi que es la aplicación que trabajaba en la instalación gráfica de paquetes dev hasta la versión anterior hasta la 10.04 le hacemos solamente doble clic se va a abrir el instalador en caso de ser el centro de software será casi igual prácticamente igual y dirá instalar o no instalar le daremos instalar nos va a solicitar nuestra clave esperaremos que esto haga todos los pasos necesarios para que se instale el programa por mientras contarles que vamos a hacer el ejemplo de instalar internet explorer porque porque hay gente que son diseñadores web que a veces necesitan saber cómo se va a mostrar su página en los diferentes navegadores firefox safari ópera internet explorer etcétera en ese caso para ellos es fundamental trabajar con todas las versiones de navegadores posibles para poder saber cómo se va a desplegar su web le vamos a dar a instalar y se pueden fijar que existen muchos apartados en los cuales hay software que podemos instalar sobre todo en el área de juegos que hay muchísimos todos juegos hechos para microsoft windows si es que algún programa no existe en la base de datos en la lista que muestra podemos instalar una aplicación que no esté soportada no es tanto soportada se puede instalar de todas formas pero no es factible que quizás corra bien o no el hecho de instalar con play en linux son aplicaciones que están probadas y fueron aprobados estos script de instalación diciendo que funcionan de la mejor manera posible con la cierta versión que instala de wine porque instala una versión por programa con las ciertas características que le agrega aplicaciones necesarias extras etcétera en este caso vamos a instalar internet internet explorer 7 le vamos a dar a aplicar play en linux que lo que va a hacer nos va a decir bienvenido al asistente igual que en windows prácticamente que le demos siguiente y que lo que hará descargará la versión necesaria de wine para correr internet explorer 7 de la mejor manera en este caso la versión 1.36 podría haber sido la 1.2 1.1 0.9 etcétera esperaremos que la termine de descargar y una vez que la termine de descargar el solo procederá a trabajar con ella y darnos los siguientes pasos que debemos hacer para instalar el programa dejaremos que esto descargue y Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Lo que es un prefijo es simplemente el directorio donde va a instalar la aplicación, la cual es una separada para cada aplicación que instalemos. Realiza la configuración y prepara la instalación, en este caso para Internet Explorer 7, pudiendo ser otro programa o un juego. En el caso de venir en CD, nos dice que insertemos el CD, que insertemos el segundo CD, etc. Ahora, ¿qué es lo que hace el script? Descarga todo lo que necesita Internet Explorer para poder correr bien los programas necesarios para que se ejecute de buena forma. Vamos a esperar que termine de descargar todo lo que tiene que instalar para seguir con la instalación y el video. En este caso, descarga todas las partes necesarias o los programas necesarios y los va instalando uno por uno en el directorio que creó con la estructura de un sistema operativo de Windows. Vamos a elegir el lenguaje de instalación, español. Ahora ¿qué es lo que está haciendo? Descargando Internet Explorer 7 automáticamente, no es necesario que lo descarguemos nosotros. Con los juegos obviamente deben tener sus copias originales, en este caso, no hablaremos de copias piratas en este momento, y con los programas originales también deben tener ustedes sus copias, sus licencias y demás. Esperamos que nos aparezca la interfaz de instalación tal cual como aparecería en Windows. Si se fijan le damos a siguiente, acepto, siguiente, tal cual como que estuviéramos en Windows. Tendremos que esperar que termine de instalar. El proceso puede durar unos pocos minutos, debido a que estamos trabajando con programas que no son del sistema Ubuntu y además suelen demorar varios minutos las instalaciones que se realizan en Windows. Instalando componentes principales como muestra el sistema. Y simplemente tenemos que dejar esta parte que se haga automáticamente. Finalizando la instalación, creo que se instaló más rápido que en Windows normal. Y ahora diremos que reinicie, le diremos, en este caso, reiniciar más tarde. Si. Salir. Crear un icono de acceso directo en el escritorio y en el menú, para mi no es necesario. Adelante. Ahora, el mismo programa, Play on Linux, a través de Wine, simula un reinicio de Windows. Apretamos adelante para que termine y ya está instalado Internet Explorer 7. Ahora, como vamos a utilizarlo, una vez que cerremos este programa, se puede lanzar desde aquí mismo. ¿Qué haremos? Abriremos Play on Linux. Una vez que esté abierto, tendremos que seleccionar la aplicación y decirle lanzar. Y esto va a abrir Internet Explorer 7, pero en nuestro sistema Ubuntu. En este momento estoy con los efectos de escritorio, así que algunas partes se ponen transparentes, si se pueden dar cuenta. Pero eso no interfiere en cómo se esté ejecutando la página. Le decimos que no en este momento, no es necesario, ya que nosotros estamos trabajando en otro sistema operativo. Y vamos a ir, por ejemplo, a www.google.cl, y si se pueden fijar, ya está trabajando Internet Explorer 7 en Ubuntu. Para poder ver las páginas web, en el caso de ser diseñadores, cómo funcionarían en este sistema u otras páginas que a veces suelen trabajar mejor con Windows o están creadas para Internet Explorer, mejor dicho. a veces páginas de bancos u otros. Bueno, eso sería todo en este caso. Cerramos la aplicación. Cerramos. Vamos a Play on Linux. En el caso de que no se quisiera cerrar alguna aplicación que tengamos instalado, le decimos Cerrar a todo. Sí, y con esto se van a cerrar todas las aplicaciones de Windows que tengamos abiertas. Si quisiéramos quitarla, solamente le daríamos a quitar, desinstalar adelante adelante, igual que en Windows, y estaría todo listo. Cerramos la aplicación. Y decirles que con eso estaríamos todo listo y hasta la próxima, chicos. Gracias.